¡Suscríbete! Una madre con dos hijos pequeños colaboradores frente a una mujer acostumbrada a que sus hijas adolescentes no hagan absolutamente nada en casa. Dos semanas en la que los instintos más básicos dominarán la convivencia. La verdad que no me había fijado nunca en un chico de color. ¿Ha habido alguna mirada cómplice? No quiero romper ningún matrimonio. Yo creo que no lo reconocerá. No sé cómo tratar, digo, yo qué sé, digo, se me va a notar que soy una estúpida. No sé si podríamos ser buena pareja, la verdad que no lo sé, pero podría ser. ¡Contenta, contenta! Ha sido espectacular. Quiero cesar. Y una tensa y dura mesa final donde el amor y el odio saldrán a la luz con más rabia que nunca. Cuidado, cuidado, cuidado. Séntate, a mí no me venga con esto ahí. Te digo, porque si le quiero levantarme, voy a levantarme, vale, cuidado. Mujeres reales. Me da miedo cruzar esa puerta. Familias auténticas. Ya te puedes estar sentando y no tocar ni el suelo. Y una experiencia que cambiará sus vidas para siempre. Explotador. Explotar a tu mujer. Sí, sí, sí. No, pues sí, lo digo, pero tú, explotador y vago. Y vago, tú vago. Tú eres vago. ¿Cuántas horas trabajas? 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 Ocho horas. Y ya no puedes hacer nada. Porque eres un vago. Tu mujer quiere ir a limpiar las áceres. ¿Cuántas horas? Ha, no dejar el suelo. Explotador y vago. Va, no. Confía, no, detente no, es porque soy vago. Tu mujer se queja. ¡Claro! Tu mujer se queja. Paqui, de 42 años, reside en Madrid con José El hombre con el que lleva casada 22 años Con sus hijas Sara y Jessica de 18 y 17 años Y con el novio de la mayor, Mark Yo soy americana Una mujer que se siente frustrada por tener que ejercer de ama de casa Y cuya única distracción son las continuas discusiones entre sus dos hijas Con Sara es chillona, le puede dar un grito Con mi hermana discutimos mucho, nada más que cuando le da la vena de saltar y soltar cualquier cosa Y para cabrearse, porque siempre está cabreada Yo le recomiendo a la mujer que venga aquí que tenga muchísima paciencia conmigo Porque si no la tiene, yo creo que nos podríamos llevar bastante mal Paqui se enfrenta a cambiar de casa, de hijos e incluso de pareja Con la ilusión que lo haría una quinceañera Tengo muchas ganas de empezar el intercambio de pareja y de familia Y bueno, pues es como si fuera a tener otro marido, otras hijas No sé, es una experiencia buena Fausta, 31 años, de origen guineano, lleva una década en España Tiene un hijo, Aitor, de su primera relación Y dos hijas, Verónica y Ana, con su actual marido Pierrot, natural del Congo Igual me toca una familia racista Les tengo comiendo comida africana y yo poniéndome ropa africana Que van a flipar en colores Y este hombre es racista y sus hijos se cierran, se hacen en banda Van a pasar hambre Fausta es seria y de carácter Soy tan sumamente sincera que acabo haciendo daño a veces por decir la verdad Educa a sus hijos para que sean independientes Y no tolera que nadie les malacostumbre Ella es quien impone las normas en su casa Y no le gusta que le lleven la contraria Las normas de mi casa son Pues primero el respeto El respeto al prójimo La norma de colaboración Y con mi marido y con los niños Es importantísimo aquí en casa Su relación con Pierrot se basa en la confianza Y no tiene miedo a que otra mujer pueda cruzarse en el camino de su marido Yo pienso que si viene aquí una mujer y mi marido se lía con ella Es porque no era mi marido Fausta y Paki deben despedirse de su familia Y en breve conocerán sus nuevos hogares No imaginan que les espera Y los sentimientos comienzan a aflorar Me voy y dejo a mi Dejo a mis hijas Es la primera vez que me separo de ellos así tanto tiempo Sé que dejo a todo un hombre en casa Cuidar a tus hermanos Nuestras madres protagonistas ya han emprendido su viaje Por fin descubrirán su destino Destino logroño Me voy pa' madre Que fuerte Belilla de San Antonio Lo siento muchísimo por la mujer que vaya a venir a mi casa Aquí me parece a mí que Que hay dinero Lo siento por ella Me ha tocado la buena parte A mí me da igual si me aceptan o no Voy a vivir una experiencia y en paz Ha llegado el momento de que Fausta y Paki Conozcan su nuevo hogar Pero justo antes de entrar El miedo hace su aparición Me da miedo cruzar esa puerta Bueno Cuanto antes lo haga Mejor A ver Venga, a ver, ¿qué tal? Dios mío ¿Qué cocina? Vaya ¿Y esto? No sé, pero un asco tremendo En mi vida había visto una vitro cerámica con tanta mierda Y tan estropeada Mi chula, mira, tiene de vitro como la mía Huele a tabaco Aquí fuman Además de esos burros De gente mayor Hombre Si son de color Es la familia No he convivido nunca con Una persona de color Qué fuerte Ay, esta será la habitación de los chiquillos Mira, me tienen aquí los calcetines tiros Lo que veo es que hay mucho polvo aquí, ¿eh? Dios Pero mucho, mucho polvo Dios de Israel El dormitorio de los niños Seguimos teniendo ropa y ropa Sucia Dentro del armario O esta mujer es muy dejada O los niños son muy malos No sé todavía qué conclusión sacar Eh, si hay otra habitación aquí Esto es un hombre Hombre Y una mujer Los zapatos rojos Y aquí tenemos el manual Cien euros Con cien euros a la semana Puede hacer yo virguería En esta casa Paqui ya sabe con qué tipo de familia va a convivir Y sus prejuicios no han tardado en aparecer ¿Cómo reaccionará al leer las normas que Fausta le ha dejado en el manual? Somos evangelistas También oramos en casa Fuerte Muy fuerte Me toca rezar Mira que no quería yo rezar Esto me parece que son como sectas Así chiquitas A mí me va a dar algo Desde hace dos años estoy condenada a ser ama de casa Mis hijas no hacen absolutamente nada Ya lo sospechaba Es que no puede haber adolescente y que esté la casa así La Verónica y Aitor de nueve años Se despiertan Ellos hacen su calma Se cepillan los dientes Se echan crema Es que mis hijos lo hacen Y tienen nueve y cuatro años Soy peluquera Tengo mi propia peluquería Si la peluquería es de negritas Ellos tienen el pelo más duro Y son digamos que especiales para ellos Conocí a José cuando tenía 19 años Éramos compañeros de trabajo Los dos trabajábamos entonces como peluqueros Para un salón de peluquería Eso sí que va a venir bien Es peluquera y le he mandado a mi salón Entonces ya no hay mucho miedo Cuando llegué noté racismo Ahora igual noté un poco más No soy racista A mí si ellos no se meten conmigo Yo no me meto con ellos Debiéranme venir todos con papeles Porque ahora mismo no hay trabajo Mis dos hijas tienen novio Mar, el novio de Sara Vive en nuestra casa Duerme en la habitación con Sara Duerme con el novio en casa de mamá Eso es chulo Yo suelo lucharme por la noche Sara y Mar antes de cenar Sara y Mar también se luchan juntos Oye, qué fuerte, ¿no? Oye, que tienen 18 años No soy una maniática de la limpieza Pero hay cosas que hay que hacer todos los días Para mantener la casa limpia Por ejemplo, recoger el salón Mentira, esto es mentira O lo ha dejado para que yo lo haga Polvo no he pasado el dedo No sé si hay Pero mierda la tiene toda Los sujetadores de oro de mis hijas Hay que lavarlos a mano No Tengo que lavarles la ropa interior Esos no son hijos, son reyes Uy, qué fuerte Recuerda la regla de oro No los malacostumbres Si les acostumbro mal a los niños Lo siento, son niños Hay que acostumbrarles No acostumbrarles Hay que darles capricho Porque son niños No sé cuáles son los motivos Que te llevan a vivir esta experiencia Yo lo que quiero Es que mi marido y mis hijas Al tenerme lejos unos días Puedan valorar mi papel dentro de la familia Que Dios te bendiga A ti y a los hijos Amén El pánico se apodera de Paki Hasta ahora ni la familia Ni las normas Han sido lo que ella esperaba Solo pensar en encontrarse Frente a frente Con su nueva familia Le hace plantearse abandonar Me estoy agobiando Según se acerca el momento Se me está haciendo eterno En cuanto he oído la llave El corazón me iba a mí La sensación de querer llorar Y decir que no entren Por favor, que no entren Hola Cuando los he visto La supe un poquito Valtor El niño mayor me va a costar Arrimarme El niño es más serio Me mira de reojo Y me va a costar Hacerme con él Hola ¿A qué se asusta? La primera impresión Parece buena ¿Entendéis bien el español? Sí Vale Fausta, en cambio Se hace fuerte Antes de conocer a su familia Y les va a dejar muy claro Desde el principio Lo radical que es Al defender su forma de vida Hola Hola ¿José? ¿Nos hijos y tú? Fausta Encantada Igualmente ¿Y mi hija Sara? Sara, Encantada Jessica Jessica Encantada Hola, Encantada Y Mar Hola, Sara Yo vivo en Logroño En Logroño, sí Uh, La Rioja Qué dejo Bueno, tú ahora mismo estás en paro Ahora estoy en paro Y yo llamaré casa Y ama de casa No te costará mucho Que somos muy normalitos A mí me da miedo Pues eso La libertad Los antojos Que permite a sus hijos ¿Sabes? Es que Si les permite hacer todo Ella y yo No somos iguales ahí Eso sí que me da miedo Que les antoje a mis hijos Todo lo que le pidan No me gusta nada No sé Que me esperaba Entonces como no lo sabía Pero lo que menos Era una persona de color Me ha parecido Que yo que sé Que a lo mejor Puede machucar un poquillo Porque la veo Como que va a tener También un poco de genio Pero bien No me imaginaba Que fuera de color Al ser a lo mejor De otro país Otra cosa A lo mejor no sabe cocinar bien Lo que comamos nosotros Mi hermana es muy delicada Para las comidas Por ejemplo El rechazo mostrado Hasta el momento Por Paqui No desaparece La visita del hermano De Pierrot Hará que descubra Sus sentimientos Hacia las personas De otra raza Bien ¿Dónde está papá? En la habitación Buenas Me llamo Paqui Ah Paqui Yo Eduard Eduard ¿Qué eres? ¿Familia? Sí, soy de familia Hermano mayor de Pedro ¿Te vas a quedar a cenar? Sí, no hay problema ¿Hace? Estoy en familia No tengo prisa Sabes que se queda Tu hermano Ha dicho que se queda Tendrás que preparar También comida Yo preparo La tortilla Y tú las salchichas ¿De acuerdo? Está todo muy cochino Muy cochino Que el hermano Se ha puesto a cenar Por libre Y ahora me parece Que él también Y no me dicen Si ceno o no ceno Ven un momento ¿Cenaís los hombres Aparte de las mujeres? ¿Cómo? Es que me ha parecido Digo no sé Si es algo vuestro O no te has dado cuenta O no te has dado cuenta O está muy feo Lo que has hecho Porque yo no he cenado Algo nuestro No es Para empezar Si yo quiero cenar Con mi mujer Lo hago Si yo no tengo tiempo O por cualquier cosa Porque voy Bueno, pero ¿te parece normal Que yo esté en el sofá Y vosotros aquí cenando? ¿No? A mí me parece normal Si es lo que quieres escuchar A mí me parece normal Y tengo un pensate Oye, ¿no se puede hablar francés? Si somos españoles Los demás Mira, me parece muy bien Que estés enfadado Vale Pero francés O otro idioma Yo no lo entiendo Y es de mala educación Estamos en España No, estamos en España Estamos en España, Madrid Esa es mi casa Esa es mi casa Esa es mi casa Bueno, pues no habernos invitado Voy a cenar No sé qué Que le estoy tratando de No sé O de racista O está muy picado Vayan a tomar por culo Nos ha despedido No lo esperaba Una semana no se espera Me siento muy mal Con ganas de coger la maleta Que no le hayáis hecho Y salir corriendo Aunque sea alguien en el portal Pero No quiero estar en esta casa para nada Y si en Logroño ya hay malas caras En Madrid Fausta se da cuenta De lo que le espera Ejercer de ama de casa Y lidiar con el genio De dos adolescentes Yo me voy a poner a muchas cosas A sacarme el graduado A sacarme el carnet Y a ponerme a estudiar algo Que quiera Estudiar Por ejemplo Como con niños ¿Te gustan los niños? Mucho ¿Tú piensas que eso Lo vas a tener siempre Porque la gente no va a dejar de parir? Ya, pero Voy a estudiar mucho Y a mí estudiar Me gusta lo justo y lo mínimo Pues Maha Tienes que luchar Ya Tienes que luchar Y cuanto antes mejor La tensión vivida en los primeros días de convivencia Irá en aumento Pero sin duda Será en la mesa final Donde estas dos mujeres Van a vivir el momento más duro No, no, no Yo soy española Te vas al Congo Quedan cuatro días para el cambio de normas Paqui se levanta llorando La discusión de la noche anterior Le ha impedido dormir ¿Podrá Pierrot olvidar los comentarios racistas de su nueva mujer? No has dormido nada esta noche Nada Estoy nerviosa A ver como se levanta Después de la despedida Que tuvimos ayer La bañera no es blanca Es negra Hola, buenos días Hola, Anita Buenos días Hola, así hacéis vosotros Esa frase Lo que no me gustó Hacéis vosotros No sé cuándo se refiere Vosotros Nosotros Que Los africanos Están Esta forma de hablar No me gustan En Madrid Fausta debe madrugar Para seguir sirviendo a su familia Hará de cocinera Y taxista para Marc Mientras su novia Sara Duerme a pierna suelta Hasta las 12 de la mañana La madre casa está limpia Para matar a la niña Mayor está dormida No trabaja hoy Y está dormida Le preparo la comida A mi novio Le limpio el salón Y ella está dormida Hola Hola ¿Qué? Mucho sueño Esta noche no dormí, ¿no? Ya ¿Qué va a hacer yo? ¿Qué va a hacer yo? Sara ¿Has visto los sofás? Sí, sí, sí ¿Pero tanto una paliza? No, paliza no Pero hay que hacer esto de vez en cuando Aunque sea una vez a la semana, hija ¿El qué? El limpiarlo es un poco a fondo Estaban muy sucios, cariño Ella y yo vamos a tener un poquito Porque yo la voy a decir cuatro verdades Como es mujer Para dormir y vivir con un hombre Yo pienso que también tiene que ser mujer Para afrontar responsabilidades Voy a intentar mañana mismo Depende de tocarle la puerta Que baje a hacer algo Paqui Que no ha arreglado el conflicto Provocado por la visita del hermano de Pierrot Se enfrenta de nuevo a otra llegada inesperada La sobrina de Fausta y su novio Se presentan en casa sin avisar ¿Será igual de crítica con ellos? Hola No nos hemos presentado Soy Paqui ¿Ani? 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 ¿Que vais a estar por aquí? Sí Bueno, pues nada Otra más gente mejor Me sorprende que aquí el que entra Es como un perico por su casa Yo hago y deshago lo que me da la gana Cojo comida Encima de que hay una escasez tremenda de comida ¿Qué, vienes mucho por aquí? Sí, porque le echo la mano a mi tía ¿Ah, sí? O sea, con la cena Es que muy gracioso Hacer la cena y todo Pierrot sale de su habitación Y la cocina es de nuevo el campo de batalla Para esta pareja ¿Serán capaces de llegar al entendimiento? ¿Hemos hecho las paces de anoche? Se me juntan muchas cosas Yo lo siento mucho Bueno, me llevé Un pequeño sofocón Vale, prueba A ver Estás ya probado Del uno al diez Bueno, de la reina Un siete y medio Vale Pierrot y Paqui Por fin han cerrado las heridas abiertas Pero en breve Se verán envueltos en sentimientos Mucho más peligrosos La verdad que no me había fijado nunca En un chico de color Ha habido alguna mirada cómplice No quiero romper ningún matrimonio Fausta lleva toda la mañana limpiando Sin ninguna ayuda Pero las críticas llegan rápidamente Sara vuelve a sacar su carácter Para atacar a la guineana sin compasión Ya no limpies más Síndale, deja de limpiar ¿Qué? Te pareces a mi madre Me ponéis nerviosa con tanta limpieza Pues hay que limpiar la casa ¿Y tú a qué hora sales de aquí? Pues a la misma hora que me ve mal A las nueve y media ¿Sí? ¿Y os despertáis? A las nueve Pues yo creo que vas a tener que despertarte antes Para hacer tu cama No, porque mi madre Yo no puedo hacer la cama por las mañanas Porque me levanto con mucha pereza Me levanto con poco tiempo Y después tengo que llegar allí Estar con el niño Y a mí no me da tiempo Hacer mi habitación Pues yo creo que vas a hacerlo, ¿eh, mi niña? De ejemplo, mañana Mañana dejó de ser tu madre ¿Me entiendes? Mañana voy a ser un poquito yo Y a mí me gustaría, entre comillas Que tú te ocupes de tu habitación Pues tendría que dejarlo para después cuando llegara Pero tú llegas cansadísima Entonces no la haría Y me quedaría durmiendo con mi cama deshecha Si no la quieres hacer ¿No es que se quede así? Claro, sí A mí no importa que se quede así Ah, mira De maravilla Ya nos vamos a entender Lo más importante es que lo hagas Que hagas algo Yo valoro lo que hace Porque yo valoro que el llegar a mi casa A las ocho de la noche O nueve Y encontrarme en mi cuarto recogido Yo lo valoro ¿Sabes lo que tienes que hacer? Decírselo muy a menudo a tu madre Porque no lo sabe Amanece el tercer día para Paki Y en su nueva casa Los hijos son independientes Aitor, con tan solo nueve años Se hace la cama Prepara el desayuno a sus hermanas Y se arregla para ir al cole ¿Tendrá Paki razones ahora Para seguir criticando a su actual familia? Me hubiera gustado prepararles yo el desayuno Porque a esas edades Y se lo preparaba yo a mis hijas Pero así tan chiquitos Me ha dado mucha penita Felipe, el ayudante de Faustra en la peluquería Recibe con una sonrisa a su nueva jefa Paki seguirá en su línea La sinceridad y la claridad Parece que no se cuentan entre sus virtudes Que esté distinta A cómo se peina Sí Pero durar sí dura Bueno, a ver si es verdad Ahora recuerdo por qué dejé la peluquería Por esta gente Así estas viejas Que son insoportables Las críticas no solo forman parte De la convivencia en Logroño Fausta aprovecha una conversación con José Para comparar la educación de ambas familias ¿Cómo aceptará él La cruel sinceridad de su nueva mujer? Mis hijos no han dejado de ser niños Pero son niños Que saben lo que tienen que hacer Sí, sí, sí Perfecto Tú directamente has dado por entendido Que cuando se vaya haciendo Mayor Por la edad Por las condiciones de la vida Va a ir sabiendo sola Pero eso no Esto es culpa tuya Porque tú no le has enseñado De un principio Que tienes que saber Tú has esperado a que ella Sí, es que Ella no hace nada La conversación que he tenido con ella Pues ya me estaba calentando un poquito Porque nunca he aguantado Que quieran imponerte Como que lo que hacen ellos es lo mejor Lo que haces tú está mal Entonces como lo que más me importa a mí De la gente es el respeto Entonces pues no me sienta bien Tras pasar la mañana en la peluquería A Paki le espera en casa la comida preparada Su primera reacción Desconfiar No lo ha hecho él Ha venido alguien Algún familiar a hacerlo Una carne está tiernita No lo ha hecho No lo ha hecho él ¿Es segura? Le estoy deseando de que llegue Para preguntárselo Está muy buena ¿Has hecho tú la comida? Dime la verdad Al final he salido aquí A las doce Casi y media He comido ¿Has comido? Sí Pero vamos Que no me lo creía Que la habías hecho tú No lo he hecho Todavía estoy Digo No puede haberlo hecho él Digo Ha venido alguien Y le ha ayudado No, no, nada He hecho lo que he cogido No, has hecho hoy bastante Has dejado de la cocina Y has quitado ropa Sí Y todo No sé Igual pensó que no sabía cocinar O pensaba igual no podía hacer Menesta de verdura Algo así Pero bueno Más o menos Va a ir descubriendo algunas cosas Y mientras en Logroño Paki y Pierrot Se acercan cada vez más En Madrid El distanciamiento entre Fausta Y su familia Es evidente Sara ya no aguanta más Y pasa de las palabras A la acción ¿Me ayudas a fregar Mientras estos van haciendo eso? ¿A fregar y qué? Los platos Así terminamos ¿A fregar los platos no? ¿Por qué? Venga Dale la escoba A fregar conmigo Toma No, no, no Yo voy a entrar Por eso te doy la escoba Mira qué cara pone Mírale la cara No, no, no 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 Ya O sea, ya Ya te puedes estar sentando Y no tocar ni el suelo Desi Dime No ibas a ayudarme, hija No, si yo he dorado este Lo de la comida No, le he dicho a Desi, no Sara Fuma, fuma tranquila, hija Vete fumando mientras Pero es que eso le pasas una batu en un segundo Y se hace Ay, de verdad Mientras estás hablando Ya estaría fumando la mitad, hija Ya te vale Yo siempre lo de mi madre Ya, pero ahora Pero ahora no Ahora no está mamá Ahora estoy yo, hija ¿Qué tal es? Tú a tu trabajo Tú ayuda al mar Y yo voy a fumar un ciudadano La batalla en Madrid No ha hecho más que empezar En Logroño Paqui parece emprender un acercamiento Hacia la familia de Fausta Pero Será realmente sincero Una pequeña batalla Esto tú lo cambias ¿Eh? Todo Aquí yo en los fines de semana Ya me hago esto No, no, no Que no hay prisas No hay prisas Estoy agobiada De tanta gente Necesito una ducha Y despejarme un poquito La tormenta se ha desatado Para Fausta Y tendrá un final Que nadie espera Dime cariño La ropa no se pudre Olvídate No la voy a quitar ahora Mañana Si quieres Bajas y la quitas Tranquila Si antes de dormir Te da tiempo Hasta para tenerla ¿Ves? Eso en mi casa No se hace Y esas normas No se van a catar Porque en mi casa No estamos acostumbrados A hacer nada de eso ¿Todo te vas? Que venga Hay que recoger la ropa Y se pudre Que no se pudre Que se pudre No se puede quedar en un sitio Cerrado con agua Se pudre la ropa Déjale a la niña Si quiere hacerlo Pero es que lo tendrás que hacer tú Fausta No, déjame Vamos a hacer una cosa Cada uno se va a hacer lo suyo Para que no haya problemas O sea Yo voy a sacar la ropa mía Y la de mi hermana Y cada uno se saca la suya Si es así ¿Sabes? Como yo las normas ¿Sabes? Para que las ponga a ellas ¿Sabes? Aquí arde de Troya Si no quiere hacer nada Que se toque un poquito el coño Y que se sienta en el sofá Que no pasa nada Se nota que las niñas Saben hacer cosas Pero lo que pasa Es que su madre Igual no la les ha dejado Antes estábamos relajados Y todo eso Ahora con lo que ha pasado Sabes A lo mejor tenemos Un poquito más de tensión Su chulería Ella se la queda Esta es la única ayuda Que te he pedido En todo el día de hoy Te he dicho Terminar de fumar Yo creo que es una manera Muy educada ¿Qué querías? Que me arrodille Puede que sea muy vaga Puede que sea lo que tú quieras Pensar que soy Pero me parece Que es una cosa exagerada El ponerme a limpiar A las nueve y media Se acaba el cuarto día De convivencia Y ambas madres Ya han demostrado Que son mujeres de carácter Pero ¿Qué pasará Cuando estos dos trenes Choquen en la mesa final? Eres una orgullosa Sí Es lo que te dice Es una amiga Importante Eres una orgullosa O sea Que tus hijas La pones Para persona Para persona Para persona Para persona No se me caen los anillos No se me caen los anillos Escucha Desde el principio Desde el principio Yo le he dicho Que estás fumando a vagos Es un poco tonto Por eso te pasa Es un tonto No entiende la magia Solo queda un día Para el ansiado Cambio de normas Paqui Ya no disimula Le gusta la compañía De Pierrot No se corta al expresar Los sentimientos Que Pierrot Provoca en ella Hemos tenido Una conversación Estupenda Sin tener Que chillar Y sin nada Ha estado estupendo Además hemos comido Juntos Buen rollete Es que es un encanto Puedes hablar Además de lo que quieras La veo un poco Más relajada Que al principio Y cada vez Como digo Se está abriendo más Y nos estamos Desconociendo Un poco más En Madrid Fausta Seguirá limpiando Esta vez La casa de su consuegra Donde Paqui Trabaja una vez por semana Para sacar un sobresueldo Que ayuda a mantener A su familia Cuando puedas Me vas diciendo Lo que tengo que limpiar Si quieres empezar Por la cocina Por aquí tampoco Mucho ¿Sabes que dicen Que los fumadores pasivos Que somos los que tragamos El humo Son los que más fuman No Esos días Me voy a contaminar Los pulmones No, no es lo mismo Ay Dios mío Tienes una bata Me voy a manchar Pero mogollón Ve, pues esto Lo hace que más De todos los viernes Jo, maja De verdad, eh Deja de fumar Mira, le dices A tu suegra Que le he regalado 20 minutos más Llega el día Del cambio de normas Paqui Puede por fin Poner sus propias reglas En Logroño Pero la evidente atracción Que siente por Pierrot Harán que la madrileña No pueda ponerse firme He observado Que Los desayunos De los niños Son Un poco consistentes Me parece Que el error Es porque No os levantáis Vosotros a hacerlo Los desayunos Y las cenas Los voy a preparar yo La segunda Pierrot Va a limpiar la casa ¿Qué llamas tú Limpiar la casa? Aitor Pues Tiene alergia al polvo Y Desde que estoy aquí Pues he visto que Que el polvo Nos ha limpiado Nos ha barrido Ni se ha fregado Horario estricto Que venga todo el mundo Que quiera Pero hay que tener un horario A cualquier hora No se puede venir El horario va a ser De 5 a 8 ¿Es horario de qué? De visita Estoy de acuerdo De 5 a 8 Porque Parece más Un hospital O algo así Que ponen visita De 5 a 8 Me parece Me parece mal He visto que Los niños Aitor de 9 años Y Vero de 4 Que tienen demasiada responsabilidad Las cosas de mayores Son de mayores Así que vosotros Pues os quito Deberes ¿Qué hacer? ¿Eso os parece bien? ¿Lo voy a hacer yo? No ¿No te va a gustar Que yo te haga la camita? No ¿Por qué? A ti sí, ¿verdad? La última A ver Menos desorden en casa En la casa Hay que tenerlo Colocadito todo Todo bien colocadito ¿Tú asientes así? Y yo no sé Si me estás haciendo caso Si no me estás oyendo No Te estoy escuchando Mira Pero ¿Qué es lo que Menos sentido para ti tiene? No La verdad Que La verdad La verdad A mí me parece bien Aparte Lo de las 8 Eso Es lo que Feor lleva Fausta ve en el cambio de normas La oportunidad de cambiar A su nueva familia José Sara Jessica Y Mark Lo entienden como un ataque Y no están dispuestos A que le sigan avasallando En su propia casa Comienza la bronca He visto muy poca colaboración Entonces como vamos a vivir A partir de ahora Como Fausta Fausta sí que trabaja afuera Yo estoy muy acostumbrada A trabajar afuera Y me gusta A partir de mañana voy a trabajar Yo os voy a pedir Que me ayudéis Mucho más Por eso hay una repartición De tareas Sara Y Mark He pensado Que como yo voy a empezar A trabajar Que vosotros ocupéis De vuestra habitación Por las noches Sí Por las noches no No creo que haya ningún problema En que yo venga A las 8 y media 9 La hora que venga Y yo ordene mi cuarto Porque como mi cuarto En la que voy a estar Soy yo y mi novio Entonces no creo que haya ningún problema Ahora toca cumplir Lo que yo te diga Bueno eso ya es más complicado Pero bueno yo escucho Que no me importa Si si yo no me quejo No lo voy a hacer Pues lo hago yo Ahora no hablamos de esto No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Pero ahora no lo voy a hacer Ahora no hablamos de esto Porque seguro que a mí Mi mujer también va a encontrar Mierda Exactamente Ahí es donde estoy diciendo La primera no lo dice Si lo de la nombra Lo de menos Es el que lo ven aquí A impartir doctrina De la limpieza De cómo educa a mis hijos A mí la gente Que se pone como ejemplo De algo De hijo De limpiar De la edad me repatea Me revienta Jessy He visto conveniente Que Que hagas los baños ¿Por qué no te encargas tú Por ejemplo De una y mi hermana de otro? Se tiene que encargar ella De los dos Mi madre cuando estaba Trabajando También se encargaba de la casa Pero ahora yo no soy tu madre Ya pero entonces Tú tampoco has hecho Lo que hacía mi madre Mi madre también Cuando trabajaba También limpiaba También he visto Que aquí Casi no fumamos Fuma solo la Sara He decidido Que fumes fuera Sara te he escogido La terraza Vamos a ver Vamos a ver Te voy a explicar No, no, no Sara Ahora toca que me escuches No, me toca No he terminado Me quedan todavía Muchas normas A lo mejor Puedo hacer un esfuerzo Y no fumar en la cocina Que aún así Me lo podría llegar a pensar Y no fumar en la cocina Pero en mi cuarto Es mi territorio Es mi cuarto Y en mi cuarto Pongo mis normas En mi cuarto No hay normas Vengas tú Venga Rita La que canta Te quejas de que eran las normas Entonces en realidad ¿Qué quieres hacer? Vale, todas están bien Pero la de fumar Ya sabes que me la voy a saltar Y a partir de Y no dentro de un rato Sino en cuanto me suba a mi cuarto Sí, sí A ver, no Encima no tendré razón Te voy a estar ni contratando No tengo la razón En cuanto he dicho las normas La norma es para vosotros dos Sara y Mar Se harán la comida Y irán solos a trabajar Sí, pues me dirás a mí cómo Por mí cómo Si no sigues sin leer las normas Porque yo creo que Para quejarme más Yo estoy viendo en el trabajo No se acerca mi padre No te preocupes Menos mal que tengo ahí, va Bendigo la familia que tengo Pero vamos, mírame A arrodillar cuando venga mi madre Y la voy a besar los pies Eso es lo que quería tu madre No, pues eso Pero eso ya lo sabe ella Pero ahora se lo diremos con más razón Porque madre mía Siempre habéis dicho que sabéis lo que piensa Paqui Pues sí Bien Cojo el libro Y leo todo lo que piensa Paqui Lo que quiera Lo leo Soy yo la que me encargo de hacerlo todo Mis hijas no hacen absolutamente nada Bueno, esto me supera Por lo tanto me voy a fumar Cariño, no Tienes que Que no me apetece escuchar lo que ella sé que ha puesto Porque también lo he escuchado Que no me tengo que quedar por la obligación A ver Es muy pesada Mucho Y no sabe ni lo que dice Si en su casa la aguantan así En esta sí no se aguanta nadie La primera noche tras el cambio de normas No va a ser fácil Emi, la prima de Fausta Se enfrenta a Paqui ¿Podrá posicionarse Pierrot a favor de una Y en contra de la otra? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, de visita ¿De visita? ¿Qué tal estás? Bien Los de las visitas A las 8 Se tienen que ir Para que los niños se duchen Hablan los deberes y todo eso Ah, son las 8 Igual me tengo que ir ¿Cómo que sí? Te voy a acompañar a la puerta Lo siento Pero es para los niños Muy bien ¿Vale? ¿Qué marchas? Hombre, si la nube me dice que a las 8 Y eso es por... ¿Se la nueva señora? ¿Se va a negociar, eh? Todavía yo no estoy de acuerdo O sea, todas las normas que has escrito Lo que me dices es que a las 8 No hay más visita De todas las normas que has escrito Me hubiese gustado ver las normas ¿Tienes amigos? Eh, pocos Tengo Ya, ya, ya se ve Es que ya se ve Pero en casa Familias tengo El amigo Y viene Y de vez en cuando viene Me da la impresión que En tu casa no puede venir Cualquier Uno de tu familia A la hora que le dé la gana Eso me da esa impresión Deben venir a ciertas horas Efectivamente Yo no vuelvo más Hasta que llegue mi prima Yo no vuelvo más aquí Ni siquiera para despedir Ahora mismo Es mi casa ¿La queréis cumplir? Bien Vale Iremos bien ¿Que no? Pues mira A las 8 hay que salir de aquí Lo de la prima es que ha sido fuertísimo Ah bueno, me lo esperaba yo Que se me ha puesto la tan farruca Lo de echarme Como me ha hecho aquí Que me vaya a mi casa No me ha parecido bien Y se me encara Que si yo no tengo amigos O si no tengo tal Lo he hecho por los niños Si tú eso no lo entiendes Porque te veo Fausta y Paqui Han llegado al Ecuador De la convivencia Y no se imaginan Que la verdadera batalla Será en la mesa final Explotar Explotar Tu mujer se queja Tu mujer se queja Amanece el primer día Tras el cambio de normas José Que tiene turno de noche Llega a casa sin dormir Y agotado Sara y Marc Aprovechan para pedirle Que les lleve al trabajo ¿Ahora ya? Una hora y pico Una hora y pico El pobre, ¿sabes? Nos tiene que llevar hoy mañana Es de tener muy poquita vergüenza Muy poquita El despertar a un hombre Que ha estado trabajando Toda la maldita noche Y ha dormido ni media hora Que se levanta destrozado El pobre hombre Para hacerme llevar a mí A mi trabajo Porque los autobuses No llegan a su hora Cuando ella Podía esperarse Un poquito O ir un poquito antes Y acercarnos O sea que me parece De ser una sinvergüenza Con todas las letras O sea que va de Carita de ángel Y de buena Pero luego Menuda O sea, menuda es A mí no me la da Fausta Una mujer luchadora Que ha salido adelante Ella sola Desde que vino a España Se propone buscar Un trabajo para Paqui La suerte Se ha puesto de su lado Gire sin miedo ¿Vale? ¡Ay! Siempre de cada cliente Siempre ¿Qué tal? ¿De cada cliente? ¿Qué tal? La verdad es que están colaborando Yo no me lo esperaba Porque ayer De la manera Que se pusieron todas Así en plan Respondo Una cita A Fausta Su primer día de trabajo Le ha servido Para descubrir Cuáles son las verdaderas diferencias Entre Paqui y ella Aprovecha una conversación Con José Para sincerarse Hoy he llegado Y he encontrado Que la Sara Ha hecho la habitación Con el novio Me han bajado la ropa Y ahora la niña Me ha estado Limpiando los baños Cada vez me estoy dando cuenta De que tengo Es que no estoy Con mis hijos No estoy No estoy Bueno Dí que estamos en el parque Y Pero me refiero A lo que es Estar en casa En Logroño También se cumplen Las normas Pierrot Se ha propuesto Seguir encandilando A Paqui Que se derrite Al observar Que su nuevo marido Además de guapo Es muy buen amo De casa Que vamos a limpiar Así la tía Paqui No nos echa La charla Ahora vamos a poner Un poco de música ¿Vale? Se nota que has hecho algo El polvo no Esto es como El algodón mágico Mi dedo El polvo no El baño también Está muy limpito Bien ¿No te sientes mejor? Dilo Dilo Que se siente Uno mejor así Estoy contentísima Ya parece que Estás en una casa Que antes parecía Que entabas En una cochinera En cochinos Pero Desde luego Lo que le digas Te lo hace Y me sorprende Cada día más Fausta declara La guerra A los malos humos Sara Que no está dispuesta A sacar la bandera blanca Lo intentará todo Para no rendirse Estoy en la terraza De la cocina Aunque parezca que no Es relativo Pero No, no, no En todo caso También dejé Que se podía fumar ahí Que coloque carteles En las puertas De prohibido fumar Me parece Una estupidez Porque como ya has visto Antes de que Terminara todo esto Me he levantado Me he ido a la cocina Y me he fumado un cigarro Y no es que lo vaya a hacer hoy Es que lo voy a hacer mañana Pasado al otro Y al otro Y al otro Este o no Este ella Porque es mi casa Y porque así lo hago Y así lo voy a hacer Por lo tanto Me parece una estupidez Por mí como si lo pone Mi habitación plegada Empapelada de papeles No se puede fumar Que me voy a seguir Hinchando tabaco Cuando quiera Y como quiera Y como dice el refrán En la guerra Y en el amor Todo vale Ya que tienes La guitarra en las manos ¿Por qué no tomas un poco? Y cambio De familia Cambio De familia Te voy a contar Lo que pasó ayer Pero Un poco con la guitarra Las mamas Pero la de las visitas Le matan Aunque me la cantes No es negociable Paqui 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 Por favor Negociamos Sobre las visitas Por fin Por favor Contenta 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 Ha sido espectacular Pero se sale Es un cielo Porque vamos Así de pronto Todo lo que acaba de decir En la canción Es Y ya Perdóname Pero Esa ha sido Me ha ganado Me ha ganado Tengo una alegría Que ha cambiado Mi vida entera Y no sé por qué motivo Ay no sé por qué razón Será el amor Ay será 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 el amor Ay será 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 el amor Y estaba tan nerviosa Que para qué Me decía una quinceañera La alegría a Paqui Le dura un suspiro A su buena relación Con Pierrot Le salen enemigos La sobrina Y la prima de Fausta Se proponen instalarse En casa Para evitar males mayores El viernes Vengo a dormir en casa ¿Vas a venir a dormir? No hay sitio ¿Dónde vas a dormir? ¿Has pensado? ¿Tú también vienes a dormir? No te calmen No yo no Pero yo voy a ir Yo voy a molestar Bueno he leído tus Ah es verdad Que has estado en casa No me parece Me extrañaba ¿Cuál? ¿No te parece encuestar? La de visitas La de las visitas A no sé qué horas Y esa norma Yo lo siento mucho Pero no la voy a respetar Vamos a ver Tu tío no ha puesto nada de pegas Yo estoy segura De que no le gusta ¿Por qué? Porque él es muchallado Y no es capaz de decirte eso ¿Qué? ¿Cómo soy yo? Yo lo respeto Y otra más Si me mandas a tomar por culo Te puedo yo también ¿Por qué los niños no pueden hacer nada? ¿Por qué los niños no pueden hacer nada? Si no ponemos así Mira yo tengo 16 años Seguro que me ponen a una española de aquí Con 16 años Y seguro que no saben ni cocinar Vamos Ni lavar las bragas ¿Sabes? El novio de Ani El novio de Ani venía bastante nervioso Y ha dicho de todo No me ha faltado decir que soy gilipollas Pero vamos Como me vuelvas a echar hoy Vamos Sí Hoy a las 8 hay que salir De verdad Yo no voy a salir Te juro que no voy a salir Tienes que salir Bueno Ya llamarás a la policía Si te pones así Vamos Tienes que salir Vas a convertirse Vas a convertirse Si no Ya es un infierno El tiempo dirá si Emi cumple o no sus amenazas Y tiempo es precisamente lo que le falta a José Entre el trabajo y la casa No puede dormir ¿Seguirá haciendo todo él para evitar que sus hijas estallen? Hola pupi A ver mi padre habrá comprado lo que le pusiste Porque se ha despertado tarde y no había visto el papelito Se ha ido ahora a comprar Cuando venga estoy en el cuarto, vale Vale Mi papá está Me ha subido para su cuarto Que cuando llegase que la despertaste Y vas a salir a su cuarto No, si bien me iba Va a querer despertar Si bien me iba a cortar ahora Hola Hola, buenas Buenas Nada, que he venido y como no hayas llegado Lo voy a esperar Mira, hoy he estado viendo que tiene aquí un plato muy bonito Que son rellenos de calamares Así que leemos y a ver que tal sale ¿Qué tal andas de sueño? Pues, sabrón como está desde ayer Es para cenar al final Pues hacerlo más tarde Es igual Mi clienta Mi cliente está con un plato muy bonito hasta tarde No, que sí, es igual ¿Qué hay que hacer? Eh, escucha Esto va a quedar de maravilla Bueno, ahora que lo esté rellenando Exacto Papá, ¿no has dormido? Bueno, porque si le voy a dar media hora más que menos Pues nada Mira, lo estás haciendo tú mucho mejor No, no, bueno No sé qué, es que después a mí me cuesta abrirlo ¿Te sabe de estar saca por sol por aquí? No, no sé, pero me está a dormir ¿Te quedas armando? Y tú vete a descansar Exacto, porque ella está en su toro Venga, vete a descansar Conciente Venga, hasta luego Venga, hasta luego Quedan dos días para que la convivencia termine Y Paki no está dispuesta a que Emi se entrometa en su nueva vida Las visitas le molestan Y ahora se sabrá por qué Tú me trataste como un perro ¿Trataste como un perro? ¿Y? ¿No será que sepa que te está contagiando aquí en café? Que te estoy comiendo el coto ahora Sí, sí, sí ¿Por qué no hablas? Tú no frenaste eso Tú no dijiste nada Porque yo esperaba que tú le quedara diciendo ahí atrás Desde el principio yo le dije muy claro Que el horario de las ocho no va a funcionar Y lo tenemos que negociar porque no va a funcionar Hoy estás a la vez tú estorbando ¡Ah! ¡Ay, sí! ¿Quién ha venido a querer hablar con él? Mañana es viernes, que se supone que solo no hay clase Yo voy a estar aquí hasta la hora que me dé la gana Si tú te quieres dormir, tú te crees que vas a la cama Porque no te lo impido Como yo me quiero quedar aquí hasta las cinco de la mañana Al parecer te agobia la gente ¿Por qué no dices la verdad? Te agobia la gente No me agobia la gente Y esto no lo vas a cambiar aquí Quiero venir de trabajar de la peluquería Y descansar Y si quiero estar con mi pareja aquí ¿Qué haces tú ahí? Llevamos todo el día afuera sin vernos Me quiero sentar aquí en el sofá con él Si estáis en el medio no puedo dar a chuchones con él Va a dormir Y que se va a ir a las tantas Y que va a hacer lo que ella quiera Fausta se ha levantado la mañana del penúltimo día Muy exigente con su nueva familia Quiere que todos aprendan nuevos hábitos Para que cuando Paqui vuelva a su hogar Se sienta valorada Hay que hacer las tareas antes de comer Los de abajo ya están haciéndolo así Yo no voy a hacer nada hasta después de comer Porque vengo reventada Yo es que me tengo que decir No, olvídate del cuarto Solo eso es lo que toca esto y lo otro Qué ganas tengo Esto, tengo Hay que hacer de esto por los dos lados Esto está la polla Eh, mira que limpio Tiene que sumar rápida ¿Habéis variado la terraza o qué habéis hecho? No lo sé, pero sí está hecha Porque está limpia Por lo tanto no hace falta de pasarlo 80 veces La pauta aquí no está llevando Eh, bronca, deja la pauta ya Pues la pauta tendría que estar aquí Y le partimos de tareas No la hemos hecho todas Esto ya, yo creo que A tu antes ¡Para! Ante la amenaza de Emi con ocupar la casa Paki prepara un ataque por sorpresa Se irá con Pierrot de marcha Su última velada juntos darán mucho de sí La noche y el alcohol Hacen que por fin Paki se confiese Esta noche me apetece cachondeo Pues entonces Como se van a quedar a dormir allí Ani Pues yo me voy de cachondeo Con mi supuesto marido Voy de la barriguita, cariño Y me ve mi marido Hacer esto me mata Me mata Porque cuando me lo ha pedido Le he dicho ¡No, te lo ha de esto! Él es una persona tierna, amable Es muy cariñoso Y así tocándole la cara Pues me sentía rara Me sentía rara Parecía como algo Que era personal, ¿no? Y que lo estaba yo haciendo Y que no me correspondía hacer eso No sé cuántos años Llevo sin tocar la cara de ningún hombre Que no sea la de mi marido Ha habido alguna mirada cómplice Entre él y yo Sí Alguna vez Sin palabras ya casi nos entendemos Por mí misma Yo esto no lo hubiera hecho No hubiera tenido tanta intimidad Pues con un negro A disfrutar de la noche Ya ha terminado ¿Qué te parece? Bien, bien Estás guapo Diferente Sí, muy diferente Sí, muy diferente Sí, muy diferente Ya no hay nada, ya está. He dado un sorbo y ya se me ha subido. Ya he notado así la cabeza así un poco. Me arrepiento un montón de los primeros días, de tomármelo tan mal, todo. Cuando llegué a casa y vi la foto, la verdad te lo juro, vi la foto y dije, Dios, ¿y ahora cómo me comporto? Yo no me comporto, no sé cómo tratar, digo, yo qué sé, se me va a notar que soy una estúpida. Yo no me puedo levantar de la silla. No me digas. Tengo un marido en la cabeza, sigue siendo un encanto de persona. Pequea que te diga, cada vez más, hasta le veo guapo. Ha llegado el momento de que las madres protagonistas emprendan el camino de vuelta. La emotiva despedida de Paqui no hace sospechar el duro enfrentamiento que vivirá con Pierrot en la mesa final. Ahora van a echar muchísimo de menos a su madre, la van a valorar muchísimo más. He aprendido cosas que no pueden pasar en mi familia, o sea, yo espero que mis hijos no sean así de mayores, de verdad. La que me lo va a agradecer de verdad va a ser la Paqui. En esta experiencia lo principal que he aprendido es a echar de menos a mi mujer. Nos hemos dado cuenta de que como mi madre no hay ninguna y quieras o no quieras, pues nos hemos unido todos. No sabía que tenía tanta tranquilidad cuando me tocan la moral. En esta casa no hay normas y no las pueden poner y hasta... Buah, qué ganas tenía, de verdad. Estoy... Estoy que no me lo puedo ni creer. Buah. Esperamos que ya era nuestra mamá, pero ya. Venga, chicos. Bien. Puede que tampoco somos tan complicados, ¿eh? Adolescentes sois. Exacto. Yo tengo adolescentes en mi casa y la diferencia se nota mucho, ¿eh? Pero bueno, es diferente, situación diferente todo. Buenos días. ¿Ya estás levantado? Sí. ¿Qué tal has dado miedo? Tampoco quiero... ...llegarme a llorar. Sé que me van a echar mucho de menos estos niños. Me va a dar pena. Yo creo que sí que se acordará de mí. Lo que pasa es que no se va a tirar a la mujer, porque si no, a Dios, bueno, no quiero romper ningún matrimonio. Bueno, así que bueno, yo creo que no lo reconocerá, que me vaya a echar de menos. La verdad que no me había fijado nunca en un chico de color. Era partidaria siempre de decir que cada uno con los suyos. Tiene un algo, un algo, que sí, que te atrae. No sé si hubiera tenido así algo, algo con él. Si no fuese que no estaba cansado, y Paqui también no lo estuviera, bueno, no sé si podríamos ser buena pareja. No lo sé, pero podría ser. Los días que hemos pasado, tampoco nos lo hemos pasado mal. Algo ha dejado, la verdad que sí. Yo mismo lo he estado pensando también. Lo he visto muy positivo y intentaremos de mejorar ciertas cosas. ¿Usted es triste porque se va para ti? Sí. Espero que no. Dicen años. Bueno, pues encantada de haberte conocido. Ha sido un placer. Me lo hemos recuerdo. Eso, vaya. Lo hemos pasado bien. Pues ya, ya, ya eres una de la familia, ya eres... No hay más que... Cuídate. Igualmente. Cuídate. Gracias. Paqui vuelve a la realidad, a su familia y a estar lejos de Pierrot. ¿Cómo se comportará cuando vea que el sitio que ha deseado durante dos semanas le corresponde a Fausta? ¿Qué tal los niños? Muy bien, ¿eh? Sí, sí. Es que estoy muy... ¿Las niñas? Muy bien. Te echas de menos un montón. ¿Tú también? ¿Tú también? Bueno, sí. Paqui. Encantada. Igualmente. ¿Y qué tal? ¿Lo has pasado bien? Me superó. Te superó, ¿verdad? Me superó. ¿Qué fue lo que más así te superó? Bueno, la sociedad de la casa. La sociedad de la casa. Y luego me llevo muy bien con él. La verdad que no he tenido ningún problema con él. Bueno, el primer día sí discutimos, nada más llegar. ¿En eso? Sí. Porque empecé a hablar en francés o algo así. Y bueno, le dije que eso era de mala educación. Si tú estás en mi país tendrás que hablar, aunque no lo entiendas, pero tendrás que hablar. No estoy obligada. Yo leo este manual. Empiezo a ser pa' aquí. Y veo que todo es para mí, todo. Ningún tipo de ayuda. Entonces la casa, sinceramente, para ser rea maricasa estaba pero sucia, sucia. Mira, no me cuentes gilipolleces porque mis baños se pueden comer en ellos. ¿Me está mordiendo la boca en tu casa? Escucha. ¿Eh? Todo lo que... Vale, estate tranquila. Te vamos. ¿Y ya puedes controlarte? Sí, la cosa, Raúl. ¿Me está controlando? Ya, 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 ya. ¿Qué ha sido eso? El tema de la conversación va a ser solo eso. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Exacto. Y luego, después... Desde que ha llegado solo ese hueso. La limpieza, por supuesto. Y intentar estar siempre por encima de nosotros. Una mujer activa que siempre ha hecho lo que hacía era lo mejor, tuviera educación en tu casa y fuera mejor que la mía. Las hijas no la ayudan en nada, en nada. Se ofendían cuando yo estaba limpiando su casa. Mi madre no limpia tanto, ¿no? No metas. Mi madre no limpia tanto, mi madre no limpia tanto, os digo. ¿Pero qué es eso? ¿Me vas a dejar hablar? Perdón. ¿Pero qué es eso? Hombre, déjame a mi mamá. Pero es que ya veo... Su hijo no tiene ni gradual escolar. De verdad, es que es increíble. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué ya te vas a meter con la educación en tu hijo? ¿Qué tiene que ver con la edad escolar? ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver con todo el mundo tiene la edad escolar? Tu hija ahora recoge. Tu hija se hace a la cama porque a la mañana te salió. Lo que pasa, estáis haciendo unos niños vagos. ¿Te he decido que sí? No, 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 no. Escucha, escucha. Porque no me arreglo. Yo le vago menos. No insulto. No insulto. ¿Qué es eso? Es que no vais a ver. ¿Qué punto? Da pena a esta mujer, de verdad, ¿eh? Uy, por Dios, estoy... Los calzoncillos a los yernos. Si tú llegas a entrar en su casa, papá, de verdad era de pena. Este se siente en el sofá a entregar su café. Además le tiene que hacer bien. El mío trabaja, el mío trabaja y el tuyo está quedado en casa. No, tú no trabajas, tú no trabajas. Él está haciendo que a mí me da la gana porque quiero cuidarle, que quiero cuidarle. La acción de tus amigos o de tu razón no hace nada. No hacéis nada. Nada más que el bailoteo y el cachondeo. Eso es lo que os gusta. Ahora que te metes con mi yerno y mis hijas, ¿tú sabes lo que hacen los tuyos? No tus hijas, tus primas o tus sobrinas. Yo sé lo que hacen mis hijas porque están en mi casa. Claro, tú les escuchas por la noche. A mí me daría vergüenza escuchar a mis hijos porque no habéis querido conseguir vosotros. Pero ese tipo lo he conseguido. Yo he conseguido, yo he limpiarse, no lo he creído. Para matar tiene que ir a rebajarse, a limpiarle la casa a su consuegra. ¿Ah, sí? Esto en mi vida. Yo no lo haría. Ahí está la matada de su novio. Va a limpiarle la casa para ganar a cuatro, por favor. Yo esto no caigo tan bajo, ¿sabes? Alguien, eres una orgullosa. Sí. Hay que tener un pueblo de vida importante. Eres una orgullosa y mala persona. Mala persona. No se me caigan los anillos. No se me caigan los anillos. Escucha. Desde el principio, desde el principio yo le he dicho que estáis formando a vagos. Es un poco tonto, por eso te pasa eso. Tonto no entiende la cosa. Es un poco tonto. Mira, a mí no te levantes. Mira, yo sí me levanto. Cuidado, cuidado. Séntate, a mí no me venga con esta... Te digo, porque si yo quiero levantarme, va a levantarme, madre. Es un poco tonto. Cabe, por el tiempo. ¿Cómo tú? Mira. ¿Cómo tú? Trabajando dos días. Formando a los vagos. He dicho, hay que escuchar. Porque es tonto, no entiendes. Te vas a tu país y a Dios quedáis tan tranquilos. Te vas a ir española. Mira, ven el ocho. Te vas a ir conmigo. Te vas a ir a la mañana. Te vas a ir conmigo. Con tonto. Así hasta me siento. Venga a tu país. Este es el país. Este es el país. Este es el país. Como trabaja el día. Diez días. Diez días. Se conseguimos que tu hija se te haga, no. Que no se va a sacar. No, no, no. Es un banco. Es lo que todo está en solo está acá. Acá te voy a hacer nada más. Ya está. De momento, y cuando trabajo también, hago siempre, lo hago todo porque es lo normal, no soy como tú, colaboran con tu mujer, colaboran, no sean su nombre, hay solo trabajo y me siento ahí de hacerse, no vale. Explotador. Pero es un gilipollas. No, pues sí, lo digo, pero tú, explotador y vago, y vago, tú vago. ¿Cuántas horas, guapa? ¿Cuántas horas, guapa? ¿Cuántas horas, guapa? Ocho horas. Entonces, con esas ocho horas, si ya no puedes hacer nada. Porque eres un gilipollas. Un gilipollas. Y ya está. Que me da igual, explotador y vago. Y ya está. No, de tonto no, porque soy más distinto. Calvo, que soy más distinto. Mira, 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 mira. a gritos y insultos y abandonos, la mesa final ha terminado y tanto Paki como Fausta vuelven ¿Vuelven a ver a sus familias? ¿Echarán de menos la vida que ambas han dejado atrás? Primero me echó con un perro. ¿Cómo te va a echar? ¡Uy, mi madre! ¿Y cómo te dejaste echar? ¿En tu casa? ¿En tu casa? Me dejé. Pero al día siguiente la puso para ir. Exactamente. Es fatal. A ver, cuéntame. ¡Uah, deja, deja! Me puse a limpiar ahí. Venga a limpiar, venga a limpiar, venga a limpiar. ¿Y sus hijas? Sus hijas no hacen nada. Y aparte de esto, sus hijas primas con los hombres en casa, ¿eh? Desde el primer día me tuvieron limpiando la casa. ¡Una negra! ¡Una negra! ¡Así mismo! ¡Una negra, vamos! Pero si así es, ¿cómo la tiene ella? No, 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 no. Tenía que hacer lo que hacía ella. ¡No, no, no, no! ¡Ella no hizo nada aquí! ¡Vamos! ¡Hemos acabado fatal! ¡Hemos acabado fatal! ¿Ya vais a verlo en la tele? ¡Hemos acabado fatal! ¿Qué si la gente no sé qué? Bueno, bueno, unas buradas de cosas. Yo voy a sacar estas normas porque para mí no valen. Tiene que estarme muy agradecida por todo lo que he conseguido ahí en su familia. ¡Papá! ¡Ay, qué chulas! ¿Tú que has tomado eso o qué? ¡No se va a pegar lo negro! ¡Se ha pegado! ¡Se ha pegado lo negro! ¿Qué tal? ¡Venga! ¡Qué guapa vienes, maja! ¡Te llamabas Pati y Pati, la de Rafa! ¿Qué tal? ¿Cómo? Como el paso a ningún lado, ¿eh? ¿Qué tal el marido? Pues majo. ¿Majo o joven? Sí, el marido no tiene nada que ver con la mujer. Dile cómo tiene la casa. ¿Cómo tiene la casa? Llena de mierda. La nevera, no hay quien abra la nevera de lo lo que tiene. Y abrí levantando los sofás. ¡Ay, es que estoy harta de limpiar mierda! Pausa a trabajar, no hacía ni el huevo. Se tocaba el chinchino en el sofá. A trabajar desde fuera, que es lo que se refiere. Vale, y no hizo nada. Una guarra, una maligas. Una desagradecida. ¿Por qué? No, a ella, ¿para qué? ¿Para ponerte a pegar? Pues yo soy ella. Yo soy tú. Le meto un bofetón que le puso la cara. Menos mal que ha llegado, porque con mujeres así, no sé cómo no se hunde el mundo. Pero eso que se quedase mejor en su país. En su país se tendría igual así. Vamos a hacer todas juntas. Vente para acá. Bueno, vamos a mandarse la empaca. ¡Fausta! ¡Fausta! ¡Vaya, tomar por el culo! Fausta y Paqui, a pesar de todo, han aprendido mucho de esta convivencia. En Logroño, Fausta se centrará más en sus hijos. Y en Madrid, Paqui está siendo valorada como ella quería antes de embarcarse en esta aventura. Una aventura que alguien no olvidará fácilmente. ¿Quién eres un tr liente? Y en mi vida usted». Y en verdad no olvidará bien muchas historias. ¡Tombre un trá sustituarre! ¡Has peur! ¡Habrase! 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 Gracias.